Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día en esta nueva sesión que tenemos desde Extensión Cultural de la Universidad Finisterrae y Museo Raleigh Santiago. Hoy día nos encontramos con Sol Guillón, artista visual, y Raúl Aliaga, músico. Ya les voy a dar el tiempo para que cada uno se presente, para hablar de la muestra que actualmente está en el Museo de Sol Guillón. Antes de partir les quería pedir a ustedes si es posible que se presenten Sol y Raúl, les voy a dar la palabra, están con su micrófono activado, y para que empecemos este conversatorio acerca de la exposición y la interacción que hay de la visualidad de la obra de Sol y la interpretación musical, que tenemos muchas empresas, ayer nos juntamos y fue muy entretenido, con Raúl Aliaga. Sol, te agradecería si te puedes presentar. Bueno, hola, Sol Guillón, por acá. Muchas gracias por esta invitación, la verdad que estoy muy honrada estar aquí junto al Museo Raleigh y a la Universidad Finisterra, que fue mi casa donde hice clases por más de 20 años, así que me siento de vuelta muy feliz. Yo soy diseñadora de formación, estoy en la Católica, y desde el año 2000 estoy en este maravilloso mundo de las artes visuales, aunque siempre me he sentido como en los límites. Claro, porque para los artistas a lo mejor soy diseñadora y para los diseñadores soy artista, y siempre trabajo en esa cosa, límite entre las dos y las tres dimensiones, tratando de combinar un poquito ambas cosas. He hecho varios murales en edificios, mi lado abstracto, digamos, tengo como varias líneas de trabajo, mi lado más abstracto son estos murales de madera. Tengo varios en halls de edificio y de empresa, y obviamente el más importante es el que está en el GAM, en la Plaza Zócalo, que fue un concurso público que gané en el año 2016. Y yo creo que sé precisamente, que vamos a hablar en un ratito más, es el punto de partida, la patada inicial de la exposición que ahora está en el rally. ¿Raúl? Bueno, me presento. Yo tengo el título de licenciado en arte con mención en percusión en música de la Universidad de Chile. He tenido la oportunidad de transitar en dos mundos muy diversificados, el clásico, integrando muchas agrupaciones de música de cámaras, el justo ritmo, latino música viva, orquesta sinfónica, orquesta filarmónica y algunas otras instancias. Y posteriormente me dediqué a todo lo que es el mundo como de la especialización de estudio, grabación, como intérprete y ejecutante y compositor para medios audiovisuales, el cual me ha dado muchas satisfacciones y en realidad muy agradecido de esta oportunidad de poder compartir este momento tan interesante como experiencia a la cual vamos a hablar. Bueno, entonces les agradezco su presentación. Para dar inicio a la conversación, Sol, te propongo que hablemos un poco acerca de tu mural en el GAM, ¿cierto? Tenemos dos videos, ¿cierto? ¿Quieres que presente primero el que tengo yo y después el tuyo? Bueno, prefiero partir con el del GAM, porque es previo precisamente a esto que vamos a ver después. Ahora te habilité para que puedas compartirlo. Ya, bueno, antes de mostrárselos quisiera contarles que este video muestra el proceso que tiene que ver con el cómo fue montándose el mural y que partió de un poema de Gabriela Mistral, precisamente, un poema que yo lo veo dividido como en dos partes y eso fue lo que le dio la cosa de los dos murales, son dos murallas, digamos, y fue pensado como un tejido. Bueno, entonces fue como un telar, en el fondo van a ver ustedes que se instaló como un telar y cuando estuvo ya armado, por lo menos el primero en el patio, llegaron estos grupos que van siempre a bailar al GAM, de K-pop, etcétera, llegan con sus radios y se ponen a bailar ahí mismo y para mí fue realmente mágico ver cómo el mural acompañaba a estos grupos que estaban bailando y me dio la impresión de que en realidad, había más que un tejido, era una especie de partitura que los acompañaba, en donde los colores vibraban junto con ellos, el tema de la luz y de la sombra se iba moviendo a medida que transcurría el día y de ahí partió, digamos, ese fue como el punte a pie inicial, pero prefiero que lo vean, se los muestro y así ustedes pueden tomar su opinión. ¡Gracias! 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 y las artes visuales es un tema antiguo que se viene viendo desde hace mucho tiempo. Mi primer recuerdo va hacia la Bauhaus, donde hablaban de esto de la pregnancia precisamente, y ellos determinaron que las figuras geométricas básicas, el círculo, el triángulo, el lateral y el cuadrado, eran las figuras más pregnantes. La pregnancia tiene que ver con aquello que primero llama nuestra atención y logra quedarse en nuestra memoria, aquello que permanece y que es localizado primeramente, ¿no es cierto? Y el Bauhaus le asignó un color a cada forma. Aquí hablamos de la sinestesia, es decir, el inquietante amarillo, el energético rojo, el pacífico azul, y a cada figura geométrica le asignó un color. Y Oscar Schlemmer, con su ballet triádico, tuvo la audacia de hacer no solo movimientos para cada figura y su color, sino que música y además unos trajes increíbles que, si alguien ha tenido la suerte de ir al Museo de Reina Sofía en Madrid, están en el segundo piso junto con el Guernica en una de sus salas. También está en Chile la experiencia, por ejemplo, de Félix Lazo, que ha hecho una investigación muy seria sobre la música y el arte, ¿no es cierto? Y me acuerdo de un coreógrafo, en este minuto que José Vidal creo que se llama, que hizo también unas escenografías increíbles con la obra de Matilde Pérez. O sea, yo creo que ejemplos hay muchos, y mi intención es bastante más lúdica, a lo mejor. Creo que la cosa abstracta nos permite hacer conexiones mucho más interesantes al no tener un referente figurativo delante de nuestros ojos. Y nuestro cerebro hace conexiones muy interesantes, como el de descubrir proporciones, equilibrios, centros de interés. Contrastes, ritmos, que es mucho lo que tiene que ver, y obviamente la poderosa interacción del color en acción. Es por eso que, después de hacer estos murales, pensé hacer una serie de obras a una escala menor, a una escala más habitable, más de habitación, con todo el riesgo que eso significa, porque obviamente cambiar la escala a una obra puede traer consecuencias nefastas. Lo vemos en arquitectura probablemente más fehacientemente, porque hay maquetas o visualizaciones que uno puede ver a un tamaño menor, que se ven muy bien, digamos, a ese tamaño, y al construirse a gran tamaño, cambia totalmente la percepción, y era un riesgo. Y de verdad, hay algunas cosas que funcionan en grande, y hay algunas cosas que funcionan a una escala pequeña y no así en grande. Entonces, empecé a trabajar en eso, y fue muy entretenido, digamos, buscando todas las maneras posibles de abarcar esta posibilidad, digamos, de buscar ritmos, de buscar representación sinestésica de estas composiciones. O sea, que a través de nuestra mirada nos transportáramos a algo que aludiera a lo musical, ya fuera de melodías, instrumentos, bailes, de todas partes del mundo. Y así fui trabajando desde, llevo varios años ya, y terminé con esta serie de obras, hay 20 en el Museo Rally, en este minuto. Y la verdad que ha sido muy interesante la experiencia frente al público. Hemos tenido varias visitas guiadas, y la recepción ha sido muy gratificante, la verdad, muy interesante. Otra de las cosas que a mí me gusta, me propongo, digamos, al trabajar, es trabajar desde el formato hacia adentro. Yo sé que esto tiene mucho de arte cinético, pero mi intención es que no sea algo que continúe como una baldosa, podría ser, pero que sea una composición en sí misma es lo más importante. Que de alguna manera se vea como es en una partitura, o como es en literatura, en un poema, en una novela, etcétera, que haya un inicio, un desarrollo, que puedo no tener un clímax, y un desenlace con un final concreto. Y así entonces también me preocupe de trabajar las obras. Y es eso, digamos, es tratar de buscar a través de mi sistema de trabajo que tiene que ver con los planos sucesivos, que yo creo que se lo atribuyo quizás a mi formación de diseñadora, en donde uno trabaja con capas a través del computador para formar las imágenes. Entonces, en este lado del vidrio, cuando lo pasamos a este otro lado, es muy interesante lo que pasa con las capas, porque podemos ver cómo interactúan la luz y la sombra y los planos. Y bueno, yo obviamente le doy mucha relevancia al color. Mi gran maestro, Eduardo Vilches, obviamente, Premio Nacional de Arte, le estoy muy agradecida porque me enseñó a mirar de otra manera el color, y trato de rendirle un homenaje a él en todo lo que hago, porque de verdad que siento que el color es fundamental. Y en base a eso, digamos, a los planos sucesivos, al jugar con las imágenes, digamos, que se sobreponen o que van hacia adentro o hacia afuera, con una abstracción que puede ser geométrica, y finalmente no tanto, también se derivó una cosa orgánica en algunos trabajos. Y el uso del color, con eso fui armando esta partitura que se pusieron a prueba con el público y que fue genial. O sea, me parece que se logró el cometido. Pero lo más interesante, ¿sí? No, disculpa. No, y aquí quería darle la entrada a Raúl, que creo que lo más interesante fue cuando Raúl llevaba esta visita de guía y empezamos a hablar de las partituras. Y bueno, yo siempre me imaginaba que era un tema sinestésico, que me llevaba a otro lugar y que se imaginaba. Pero la mente, esta mente que tienen los músicos, que tienen este tipo de procesos mentales maravillosos, casi inexplicables para mí, porque de verdad que es como genios musicales, como una magia que pasa ahí, en esa sinapsis. Él logró ver, y eso es lo que quiero que compartamos hoy día con ustedes, él lograba ver partituras de verdad. O sea, no era necesario remitirse a una partitura técnica real con los pentagramas que uno, la llave de sol o las otras llaves que uno conoce. No, él lograba ver música, y es más, es capaz de interpretar música a través de estas composiciones visuales. Entonces ahí yo ya quedé flop y no pude decir nada más. O sea, ya eso me superó completamente. Exactamente. Y eso lo encuentro ahí, de verdad, increíble. Eso le quería preguntar a Raúl, porque ayer, Raúl, usaste una frase cuando nos juntamos para organizar el conversatorio, una frase muy interesante que dijiste, yo viví esto como con mi carga personal, ¿cierto? Y hablaste de la experiencia personal como el elemento de lectura visual. Y tú como músico le diste una lectura, ¿cierto? a toda la exposición de sol, y te quería pedir que nos cuentes un poco de eso. Y ahora empezamos a pasar la presentación, ¿cierto?, para que puedan conversar de cada obra, que es un poco lo que queremos conversar. Bueno, la primera sensación, al percibir sobre todo el trabajo principal que acaba de mostrar son los del CAM, ya está el modelo, la maqueta, en el fondo de la obra, del mural, en la exposición, fue el minimalismo, la simplicidad, el concepto secuencial que tiene la obra de sol. Y lo que dices tú, Camila, en realidad, un poco percibiendo lo que dice Matilde Pérez, sin leer el título de la obra, es percibir la sensación emotiva que me produce, y en general encuentro que me conecté inmediatamente con la música Steve Reich, Alba Noto, Philip Glass, que es la repetición sobre motívica y que se van inter... inter... ¿cómo explicarlo? Bueno, uno de los problemas que decía yo ayer es que a los músicos nos cuesta mucho manifestar las ideas porque nosotros tocamos, nosotros no hablamos de nuestra obra, emitimos el sonido, por lo tanto, nos cuesta mucho tener esa capacidad como la que tiene Sol de hablar con propiedad de su obra. Pero en términos generales, descubrí que realmente yo, todos estos códigos que está entregando nuestra artista, dan para generar obras musicales sí o sí. Si vamos al principio, podemos ver la primera fotografía, a lo mejor podemos identificar algo, para no hablar de esta. Por ejemplo, acá, tenemos cuatro motivos principales que están, o pueden ser, no sé, en el centro, tenemos cuatro posibilidades distintas de formas que nos pueden entregar creativamente un motivo melódico, rítmico, que me me da la posibilidad de interpretar a mi manera y poner todo el resto de la información que está alrededor de esos cuatro motivos principales, si ustedes observan que hay un orden establecido, nos da una posibilidad de interpretar esta obra en términos musicales. Tengo cuatro motivos y una cantidad de elementos que están adornando y que están dándole una velocidad a una posibilidad de meterse en un campo creativo en lo sonoro. ¿Cómo yo manifiesto esto? A través de distintos instrumentos. Yo me relaciono mucho con la percusión. Yo veo aquí estos dos sonidos blanco. ¿Qué es lo que sería? ¿Es gris o un café? Yo no lo veo. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Es gris? Ya. El blanco y el gris tengo una dicotomía por jugar como con colchia. Y ir armando una serie de conceptos como le dicen ahora los músicos beats pequeños fragmentos rítmicos que me van a ir dando posibilidades de ir generando una estructura sobre una base armónica que tiene que tener ese color rojo como dice que es de calidez tiene una intención que le pondría una nota permanente abajo rica un acorde mayor en décima. bueno qué lástima que no me puedan escuchar eso no lo escuchan ¿no? ¿Escuchan sonidos? Suavemente sí ¿sí? Suavemente bueno eso es lo que la sensación que me da en esta primera obra es hay cuatro motivos principales puedo establecer muchos más pequeños movimientos que me van a ir dando una estructura de un de un menos a más a concretar y a un sístole y un diástole voy a avanzar de obra en la presentación para que podamos ir conversando acerca de nuevas apreciaciones por ejemplo esta Sol ayer nos contabas cómo fue constituida y fue muy simpático porque entiendo que el título fue llamado concurso y Raúl le puso un título que no es el que quedó no es que yo no mandé concurso por eso por eso sí bueno la verdad que el tema de ponerle nombres yo lo encuentro bien restrictivo para el observador a mí me gusta que el observador se acerque a la obra sin ninguna influencia previa ojalá sin ninguna retórica intelectual de ningún tipo sino que vaya a mirar y surja en él lo que tenga que surgir si es que surge pero es una invitación a una introspección individual tener que ponerle nombre a mí me complicaba porque pensaba que ya los iba a guiar a lo mejor por mi camino que podía no ser el de ellos pero bueno había que poner nombre y si dejamos esta fue idea del museo rally que lo encontré genial dejamos dos obras sin título y estas dos obras entonces fue un concurso para que la gente mandara los que habían ido los que los que los veían por Instagram o por Internet veían las obras y en base a lo que a ellos les sugería pusieran un título y la verdad que fue genial porque habían títulos muy diversos o sea caminos variadísimos y todos sumamente válidos o sea cuando veíamos los nombres decíamos perfectamente podría ser y todos eran muy buenos entonces ahí de alguna manera se reafirmaba lo que mi hipótesis de que de que de que cada camino es propio y es válido bueno esta obra surgió también con la idea de trabajar estos relieves pero ya aquí relieves bien geométricos ¿no es cierto? bien formados y hay un hay un fuerte énfasis en el centro que se va disgregando hacia las orillas pero lo interesante también de esta obra es que tiene que verse en en vivo y en directo digamos en 3D porque cada cara tiene un color distinto o sea lo vemos de frente y son una serie de colores lo vemos de un lado y son distintos y es distinto desde el otro lado entonces hay que hacer el recorrido digamos en estos 180 grados para para apreciarlo en su totalidad y aparecieron nombres como por ejemplo el acordeón que lo encontré genial porque veíamos esta expansión que produce el acordeón y que y que funcionaba muy bien y que poca gente vio eso de la expansión otros que también me encantaron como como el pinball la música del pinball o de la estas máquinas que ponían disco o de la cinta no es cierto que que guardan la música finalmente nos fuimos por un lado que es más visual probablemente con este tema de la sinestesia duca las dos cosas y era el que ganó fue uno que se llama tejido de melodías porque veíamos claramente el tejido y aludiendo a las melodías en base a los colores como iban dispuestos y también había otro que fue genial que era el rondó que es un término musical bien técnico y había otro que era piscicato que es cuando la cuerda se estira nosotros que también encontramos que era bueno habían muchos habían centenares llegaron como 100 nombres para cada obra entonces la verdad que fue bien difícil fue bien laborioso estuvimos harto rato ahí tratando de buscar el más apropiado así que eso la idea de esta obra era trabajar entonces todas las visualizaciones posibles y trabajar los distintos espesores y la distribución hacia los costados formando un total cerrado voy a cambiar de obra a ver tengo un momento aquí perdón en esta ayer Roberto hablabas algo muy interesante acerca de esta obra también en relación al instrumento que se enuncia en su título a lo mejor si puedes volver a tocar ese tema sería interesante claro se llama gong y para mí es más un tam-tam la diferencia entre un gong un instrumento que se toca con macetas existe el tam-tam como en una introducción al cine un tipo que tocaba un gran círculo de metal ese es el tam-tam el gong tiene en el centro una protuberancia como un pezón que hace que el sonido no sea tan expansivo y de una nota definida en cambio en esta obra yo siento que esto es más un tam-tam algo que cuando yo toco está expandiéndose la onda sonora es lleno de es como la vida realmente hay una explosión que que va generando realmente un un gran movimiento eh y a pesar de que hay muchas muchas informaciones están no hay como algo realmente rítmicamente perfecto sino que es un sonido en expansión una vibración lo siento si un estado produce un estado vibratorio por la obra recién que estábamos viendo fíjate que identifique siete notas están basadas en siete colores ¿o no? ¿sol? sí, sí con esas siete notas tú puedes construir una maravilla y rítmicamente tenías una posibilidad por ejemplo trabajar en los medios con fracciones medios y hacia los lados fraccionando rítmicamente y generando como una especie de sensación como lo convexa un concepto convexo hay algo así como que voy hacia adelante voy hacia adelante voy hacia adelante pero a la vez fíjate que como lo relaciono con las cintas magnéticas las cintas uno de los descubrimientos que se hizo dentro de la música ya contemporánea es usar el sonido al revés entonces aquí tenemos hay muchos movimientos podemos jugar un sonido hacia adelante combinado con el mismo reverso creo que la tecnología del audio y la cinta magnética ya no es un formato común pero para generar realmente música concreta todavía se está ocupando y se está redescubriendo ya lo estamos haciendo con un método digital pero es una sensación de vuelvo tienes el equilibrio siempre encuentro que está el balance el balance perfecto entre esto convexo que es como el crescendo y el decrescendo llega llego a la máxima expresión y vuelvo al descanso muy bonito entonces voy a volver a esta obra Sol quieres agregar algo con respecto a GOM que no que me hubiera gustado hablar con Raúl antes para ponerle tantas memes de con nada más esta obra también es muy interesante y ayer se generó una conversación muy linda con respecto a esta pieza tanto en términos musicales como visuales a lo mejor si podemos recordar esa conversación sin el problema estas fueron de las últimas cuando ya estaba bien metida en el concepto de la partitura y quise de verdad hacer referencia a una partitura y bueno a mí me encanta Vivaldi lo escucho mucho cuando trabajo y fue precisamente en otoño que tenía además todos los árboles alrededor con esos colores maravillosos de otoño y bueno dije ¿por qué no mirar la partitura de la obra de la música? y me di cuenta que había muchas notas que tenían esta escala que sube y baja dentro de la partitura y bueno lo reflejé en esto que tiene el pentagrama ¿no es cierto? las cinco líneas me me di la licencia artística de girarlo y ponerlo en vertical y las las notas rojas notas que en el fondo son estos triángulos rojos serían como las notas que estaban en la partitura que producían estas escalas varias veces y el resto son acompañamientos no es que sea así la partitura sino que ya es más el trabajo visual digamos de componer en base a triángulos que van en distintas direcciones y orientaciones están inclinadas en distintos grados y hacia distintos ángulos y armar con obviamente una gama de color restringida pero que alude a lo que me hacía sentir lo que estaba escuchando y lo que estaba viendo porque era precisamente en esa época también así que quedó esto pero que obviamente es una obra abstracta que puede ponerse en ambos sentidos un poco lo que me reclamaba Raúl que para él ya no es una partitura porque está en vertical claro pasa a ser a lo mejor un árbol hojitas que caen etcétera pero bueno esa es la idea que genere muchas cosas por lo tanto me parece muy interesante que él nos dé ahora la lectura y después de la de la intención del artista digamos visual claro yo lo vi o sea cuando veía la obra ponía la cabeza tratando en el pentagrama así que si uno lo pone en forma horizontal las líneas van a quedar horizontales por lo tanto ahí tenemos cinco líneas y fíjate que identificando las notas rojas los triángulos rojos no sé si se escucha ¿se alcanza a escuchar o no? sí se alcanza a escuchar tenemos y eso descendente y eso yo veía le pude dar otra lectura de poder interpretarlo si puedo hacer rítmicamente entonces digo voy a voy a ejecutar rítmicamente los triángulos café claritos si yo pongo un pulso y me voy a voy a hacer como corcheas estos son negras un dos tres cuatro eso es eso mezcla con se puede ir generando interpretando y creando posibilidades secuenciales pero que en realidad el orden y que va emanando desde la percepción de acuerdo a mi experiencia puedo hacer una música pero ya con ese con ese con ese motivo esa escala es como celesteada aparte no sé me me inspira mucho realmente independiente que sea Vivaldi como tú lo sientes otoño hay algo claro hay algo otoño que no es una no es un acorde mayor es en menor estamos en un modo dorio precioso eso bueno bueno a mí me parece impresionante la verdad que así como mucha gente siente que los artistas son capaces de ver imágenes en mancha o no sé de de ciertas miradas arman arman una obra de arte digamos a través de una observación que probablemente muy privilegiados pocas personas tienen a mí me parece impresionante lo que hace Raúl yo creo que o sea a lo mejor él mira un jardín y es capaz de crear una composición yo la verdad que me sorprendí mucho porque pensé que la música era muy técnica y que necesitaba de todo este tecnicismo que hay detrás que son las partituras todo lo que hay que estudiar porque son años de estudio para lograr ejecutar música y crear música crear obviamente es mucho más complejo pero si ustedes se dan cuenta con lo que acaba de hacer es capaz de crear música a través de una composición visual que no tiene nada de la técnica de la música y eso me parece realmente notable o sea chapo como dices yo creo que o sea la percepción tiene que ver con los estados vibratorios yo creo que el arte la plástica la pintura es música en una velocidad lenta y a la vez una velocidad rápida porque no sé si usted ha oído hablar del la 440 en la 440 son 440 interrupciones del silencio en un segundo 440 440 440 a ver si voy a una cuando ustedes van a ver un concierto en la orquesta sinfónica aparece el oboísta y con esas notas se afina toda la orquesta toquia en un estado la multiplicación de vibraciones que genera pasamos por los rayos gamma la mucha violeta alcoiris y lo percibimos por el ojo pero es música entonces ese cuadro que tú tienes ahí atrás de fondo que ayer lo hablábamos para mí tiene un nivel de contrapunto pero además tiene no es una cosa rígida sino que tiene como es como un movimiento blando y me conecta no puedo hacerlo con un ritmo rígido en 4 cuartos o sea como de marcha 1 2 3 4 no me imagino un ritmo perfecto en 4 cuartos binario me lo imagino ternario 1 2 3 1 2 3 1 sobre ese pulso en 3 me da la sensación de que el movimiento es más blando no es como el cuadro que tú hiciste de los hip hop en el gam con esa simetría perfecta que te da un pulso bien binario ahí me relaciono entonces la observación en base a lo que tú dices técnicamente la música es matemática pero emocionalmente se aplica la matemática desde otro ángulo no desde la desde el cálculo sino que desde la emoción y eso es lo que yo encuentro impresionante de que hay músicos compositores que pueden plasmar en forma escrita dibujando pintando en un pentagrama bueno hay una obra que tiene el órgano no sé dónde está ahí si lo podemos ver que representa una gran partitura de orquesta con muchos instrumentistas entonces esa yo creo que es la virtud de algunos compositores sobre todo aquí dentro de los minimalistas el órgano es una maravilla si usted observa arriba la primera línea yo puedo tomar como leitmotiv rítmico esa ir haciendo un decrescendo y sobre ese pulso rítmico yo voy reinterpretando con distintos elementos las otras figuras que están esos cubitos que están ahí van por ejemplo en contra yo voy a ver si se escucha ya tengo dos motivos rítmicos que van interactuando hay un contrapunto y así sucesivamente puedo tomar verticalmente las líneas del medio esa roja entonces bueno ya y voy armando la obra en conjunto música de cámara cuántos instrumentos cuántos colores tenemos ahí son uno dos tres cuatro cinco cinco colores o no sí por ahí hay un quinteto de viento puedo armar un quinteto de viento y armar una cosa maravillosa pero lo que tiene sí esto es que hay un concepto secuencial muy interesante y lo asocio y escuchen a Steve Reich y Philip Glass me hace mucho sentido como que estás conectada con ese mundo de todas maneras lo otro la obra que tenemos al lado Panderera la encuentro maravillosa o sea pero esos colores naranjas que están ahí yo me dan ganas de interpretarlo con un un gran una gran escobilla una gran casa que es un bombo grande esta escobilla que se arrastre o puedo hacer un instrumento viento un corno los elementos chiquititos como esos círculos verdes los círculos como se pueden no sé los amarillos van interactuando entre todo esto entra y sale entra y sale una flauta me encantaría y no hay o un violín con glisados y yo y yo y yo bueno perdonen lo básico pero es lo que es cierto bueno yo lo encuentro increíble de verdad y que interesante lo que dijiste de que al final todo es vibracional y energía y de hecho por ahí conversamos sobre este oriental no me acuerdo si es japonés o chino que hizo experimentos con las palabras en el agua y cómo se iban Masaru Emoto Masaru Emoto al final todo está conectado es impresionante pero vemos que que sí que somos energía y que todo lo que decimos hacemos actuamos influye en el resto y ya seamos artistas músicos o doctores o lo que sea todos estamos interconectados y todos tenemos algún tipo de energía que va influyendo al final en entre todos digamos y somos un cuerpo armado por muchos individuos así que yo creo que la virtud de los artistas es darnos esa oportunidad de entregar estados vibratorios que pueden cambiar nuestro todo todo nuestro nuestra forma de pensar y de sentir reprogramar reprogramar nuestro cerebro entrar al alma sin discusión sin a través de la de la emoción y la sensación que uno percibe yo al observar estas dos obras tengo dos sensaciones distintas y me 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 inspira hacia una motivación que de todas maneras yo de aquí de esta experiencia que se le agradezco mucho que es motivadísimo me me doy la gracia realmente muy bonito así que eso bueno tenemos la presentación de la exposición para dejar con invitado sí no sé si me escuchan bien me escuchan sí sí bueno antes de ver la presentación teníamos esta pieza que agregamos ayer que había una interpretación de Raúl y tú también querías hablar de ella entonces les propongo como para empezar a cerrar y dejar invitada a las personas que están con nosotros que puedan exponer sus preguntas en el chat si quieren yo se las puedo transmitir a ustedes antes de dar el espacio a las preguntas si quieren podemos hablar de esta pieza para empezar a hacer la conversación bueno esta fue una de las del concurso es la única que está con otro tipo de material el material de las obras no lo he dicho parece pero básicamente madera hay madera reconstituida hay pino también uso roble álamo etcétera esta en particular es con mdf y tiene una placa de cobre perdón de bronce entre medio con esas figuras más bien no son geométricas son más bien sueltas y encima tiene esos palitos son de palitos de sushi que también recuperé para que vean que también estoy consciente de trabajar con todo lo que encuentro que pueda ser usable y bueno lo dejamos ahí a criterio de los visitantes al museo que le pusieron el nombre y llegaron también una diversidad me sorprendió mucho el tema que los llevó al mundo oriental puede haber sido por los palitos de sushi pero también se veía mucho esta cosa como felina del tigre de las manchas del tigre y del baile que lo encontramos muy bonito de ver parejas bailando en un ritmo rápido en un ritmo alegre con los colores y al final quedó con el nombre de milonga para recordar también se veía xilofón se veían violines si ustedes se fijan súper acertados todos los nombres o sea cualquiera podría haber sido al final por coincidencia que los nombres que tuvieron mayor cantidad de coincidencia fue el que quedó pero fue difícil y bueno ganó el baile porque se veían ahí esta cosa de la pareja y del trazo no solo de las siluetas bailando sino que del trazo del baile en el suelo como de los pasos que van quedando con un registro mientras se van dando así que ese digamos lo que puedo comentar de esta obra bueno a mí la primera sensación que me dio cuando vi este cuadro sin saber que estaba ocupando material reciclado como los palitos de sushis sino que yo vi esos palitos que están como suspendidos en el están bailando realmente entonces es impresionante pero me dio la sensación fíjate que ahora que nombraste los tigres me conecté con la India no sé por qué la India y empecé a relacionar mucho algunos patentes rítmicos que los da la oralidad dentro de la música india es fundamental entonces yo he estado me acordé al tiro del tabla entonces no sé si han escuchado por ejemplo este tipo de ritmos ritmos que se hace con la boca y después se hace con el tabla y la cosa es que ahora se llama milonga y la milonga y que esto viene también relacionado en términos más lentos con la habanera entonces hay un sentido de que aquí yo creo que tiene que ver por lo que es la la como nosotros de repente hablamos de identidad pero resulta que la identidad es una consecuencia de la de las migraciones de las herencias migratorias que nos vamos mezclando como la milonga el tango en Uruguay nace el candombe viene el candombe África Oriente estamos todos en el mismo crisol y estamos todos relacionados en distintos movimientos estéticos pero el único cuadro de toda la exposición que a mí me conectó con Oriente fue esto y lo manifesté ese día así que muy bonito ya estamos cerca de la hora esta es nuestra última diapositiva de la presentación Sol te dejo para que puedas invitar a todas las personas que están con nosotras a ver tu exposición cuéntanos hasta cuándo está las cosas técnicas bueno esto está hasta el 23 de diciembre en la sala 10 y 11 del Museo Rally entrando segundo piso y nada los invito a que tengan la experiencia de ver esto ojalá con la mente abierta los ojos abiertos el corazón abierto y experimentar lo que lo que quieran experimentar lo que les nazca agradezco mucho a Raúl por todo esto que de verdad que me ha sorprendido a mí más que a nadie lo que se ha podido lograr con la música yo lo veía más que nada sensorial de evocación y entender que todo puede ser música también así como todo podría transformarse en arte me parece fantástico creo que esta alianza ha sido muy enriquecedora para mí por lo menos bueno yo quería agregar en realidad dar las gracias por esta oportunidad darle las gracias a Juan Carlos que me llamó y me molestaba y tienes que ir me decía no yo no me atrevía porque yo a pesar que aunque no lo crean no soy bueno para hablar pero pues lograr yo creo transmitir mi emoción que es lo fundamental y en realidad han habido varias experiencias de lo contrario que musicalizar realmente la pintura o pintores que escuchan la música y pintan entonces la sinergia es muy interesante yo creo que estamos todos conectados y ojalá eso es lo maravilloso yo creo que el arte que nos permite involucrarnos en las distintas manifestaciones y poder interpretarnos unos a otros y trabajar en colaboración que yo creo que es un ejemplo de nuestro futuro cercano tenemos todos que seguir colaborando y uniendo este tipo de sensaciones emociones y sobre todo amor cariño afecto así que un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad bueno yo les quiero agradecer también en nombre de Extensión Cultural de la Universidad Finisterrae y de la Facultad de Artes de la Universidad a ti Sol por la generosidad de compartir tu exposición todo tu proceso cierto con nosotras y con nosotros y a ti Raúl por poder invitar o sea por invitarnos cierto a viajar en esta visualización musical esta visualización auditiva de la exposición de Sol para nosotras y para nosotros es muy interesante cierto poder entender las artes visuales desde otros otros sentidos les quiero recordar que hemos grabado esta sesión que va a estar disponible en un tiempo corto en el YouTube de la Facultad de Artes y también de la Universidad para quienes quieran revisarlo volver a a conectarse cierto con la exposición de Sol y también con la interpretación de Raúl así que les doy las gracias y espero que nos volvamos a ver pronto y quedan todas y todos invitados cierto a mirar ahora la exposición de Sol con los los ojos y el sentir de la música que nos propone Raúl gracias Camila podemos la presentación que estaba el video de la exposición que estaba por ahí sí lo muestro al tiro dame un segundo ¡Gracias! 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 Sí, era cortito bueno entonces muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy día muchas gracias Sol muchas gracias Raúl y espero que nos podamos ver pronto gracias a todos gracias adiós ¡Gracias! ¡Gracias!